Una compañera, Eliret Fernández, una compañera, nada más, que quedó aquí porque estaba en primer lugar y luego nos vamos a las primeras… Se siguen sorteando, ¿verdad? Buenos días, señor presidente, buenos días a todos los presentes. Eliret Fernández, de Noticias del Movimiento Conciencia y colaboradora del programa Radio Fónico Estaciguat, en el Sendero de la Luna, así como de un canal internacional de YouTube Animales con Derechos, Uniendo Causas, Conectando Derechos. Señor presidente, una vez más le recuerdo que el 21 de enero de 2016 se aprobó una iniciativa de ley en el Estado de Veracruz impulsada por el Movimiento Conciencia, consistente en la conversión de zoológicos en santuarios. Desafortunadamente han pasado ocho años desde entonces y esta ley sigue siendo letra muerta. En esta iniciativa, como lo expuse en este espacio el 14 de julio de 2022, en la figura de los santuarios, como lo proponemos y a lo que usted dijo que estaría de acuerdo, se busca implementar un importante programa de rescate y conservación de fauna nativa y endémica, poner candados contra la corrupción disfrazada de proteccionismo y evitar situaciones de especulación y de crueldad. En efecto, algunos zoológicos, falsos santuarios o unidades de manejo pueden ser vectores legales e ilegales para el tráfico de especies silvestres y exóticas para su explotación y lucro ilícitos. Pero se trata también de hacer prevalecer los valores imprescindibles de algunos zoológicos de avanzada, como son la investigación, el estudio de la biodiversidad, la recuperación y la preservación de especies. Como ilustración, señalemos la loable labor del Parque Ecológico Sacango, Estado de México, a cargo de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna CEPANAF, dirigido por la doctora Alma Diana Tapia Maya, que acaba de enriquecer al acervo faunístico del mundo con un valioso legado, dos tigres blancos nacidos el pasado 9 de enero. Es de reconocer que aún sin existir todavía una ley en ese sentido, pero sin cambio voluntad política, en Sacango está prevaleciendo el espíritu de un santuario con sus valores educativos y ética científica. Asimismo, lo que hoy se conoce como zoológicos y cuya transfiguración se pretende, tendrían la función de ser sitios de acogida temporal en los que se puede rehabilitar a los animales y de ser necesario gestionarse su traslado sin escollos burocráticos. Aquellos que ya no fuera posible integrar en su hábitat, habría que buscarles lugares cuya infraestructura sea lo más parecido a lo que debería ser naturalmente su hogar, precisamente lo contrario a lo que sucedió con la jirafa Benito, que fue desplazada a un parque de diversiones opuesto a su naturaleza, siendo víctima de intereses personales del capricho y la ignorancia. Probablemente la historia de la elefanta Eli, que radica en el zoológico dragón y de otros elefantes, de haberse tomado decisiones propias de nuestra propuesta de evolución más que de conversión, hubiera sido diferente o en su defecto dado certeza a la sociedad del porqué de su inevitable destino. Hay otro caso, señor presidente, que actualmente preocupa. Es la clausura desde hace más de un año del aviario El Nido, cuya impugnación ante la profepa duerme el sueño de los justos. Actualmente la vida y destino de los animales del nido están en peligro, entre ellos quetzales, un águila arpía, un pavón cornudo y muchos más, tanto porque pone en riesgo su manutención que ha sido solventada por la generosidad de la gente debido a su cierre, como por el inminente riesgo que implicaría para ellos un cambio de depositario. La vida de estos animales pende a sí mismo de los tiempos eternos y de las lagunas que derivan de las leyes que rigen a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa. ¿Dará este trámite al caso del aviario El Nido antes de que se han repartido los animales entre quién sabe quién? ¿Hay seguimiento de las decenas de miles de ejemplares de vida silvestre que la profepa ha dejado en custodia en zoológicos, falsos santuarios o unidades de manejo? La respuesta es no. Yo he podido observar durante esta administración que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y su Dirección de Vida Silvestre a cargo de María de los Ángeles Cahuit, así como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, hacen por convicción propia un esfuerzo colosal en pro de los animales y su entorno natural. Por ejemplo, la CONAM ha impulsado la creación de nuevos santuarios marinos in situ donde se prohíbe la extracción de vida silvestre. Pero mientras todos ellos empujan al elefante reumático, sus esfuerzos se ven mermados por otras instancias como la Profepa, órgano administrativo desconcentrado de la Semarnat, con autonomía técnica y operativa, pero cuyas decisiones judiciales son privilegiadas por encima de la vida de un animal o de la conservación de la naturaleza. En esa lógica debería haber una reforma en este organismo. De tal modo, la Profepa podría agilizar los procedimientos a fin de verificar en tiempo y forma cuando de vida se trata, para que su personal de las oficinas centrales, sobre todo las regionales, pueda ser auditado, supervisado, controlado, sancionado, enjuiciado, que transparente el seguimiento puntual de cada animal decomisado y se evite que sea donado, no dando oportunidad a que la iniciativa privada se frote las manos o pretexto que no hay presupuesto gubernamental para hacerse cargo de ellos. No debería ser exclusiva del Estado la obligación de ser custodio de los animales silvestres cautivos y protegerlos hasta su muerte natural a través de instancias federales como los Centros para la Conservación e Investigación de la Vida Silvestre, SIP, la mayoría de los cuales convenientemente cerraron en 2017. No por nada, señor presidente, usted está blindando las magnas obras de esta administración, evitando que se privaticen. A la fauna silvestre hay que blindarla también para que no tenga un dueño que la comercialice para su uso, abuso y aprovechamiento en los que está implícita la crueldad, primeramente porque son seres que sienten y sufren y segundo porque juegan un papel fundamental para nuestra supervivencia y la salud del planeta. Se ha visibilizado en estos días cómo son tratados estos animales, cual si fueran pelotas que van y vienen sin saber dónde quedó la bolita. Se donan, se decomisan, se intercambian, se compran, se venden, se regalan, se exhiben al antojo y voluntad de alguien. No faltan los oportunistas que utilizan a estos emblemáticos y redituables animales como renes, aprovechando las leyes laxas y vacíos de información con fines perversos políticos e ideológicos, tergiversa, manipulan y confunden a los ciudadanos de buena fe, incluso a los propios activistas. Para concluir en el tema de zoológicos, la diputada Marisol García Segura presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 78 y 78 bis de la Ley General de Vida Silvestre, que ha tomado como referencia la ley aprobada en Veracruz, pero evidentemente restaurada y actualizada, misma que ya fue turnada la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su dictamen. Necesitaremos de su apoyo, señor presidente, para persuadir a que se dictamine la iniciativa de la diputada García Segura. Por otra parte, en lo que se refiere a la Profepa, llegar tarde a una verificación o falta de inspección ha sido causa de la muerte de personas, animales o desastres ambientales, un atavismo de décadas que, según su titular Blancalicia Mendoza Vera, se trató de reformar al principio de esta administración, pero que no se cristalizó. La pregunta, señor presidente, ¿será posible aún esa reforma a la Profepa? Si me permite otra pregunta. Bueno, vamos a pedirle a María Luisa Albores que atienda lo que estás planteando. Es importante que te comente de adelante que el día 5, el lunes, vamos a presentar las iniciativas de reforma a la Constitución y, como acordamos, va a tratarse en una de estas reformas el evitar, el prohibir el maltrato a animales. Entonces, de esa reforma constitucional se deben de desprender las leyes específicas o la ley secundaria para garantizar si se aprueba este mandato constitucional.